Todavía bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya sé buscando un melón Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Pero es que ya no eres bienvenido Mira que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia, yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi noche Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los shows Martín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes